¿Ok? La ganadora tendrá la oportunidad de cantar junto a Corazón Serrano Y capaz puede integrarse a las familias, ¿quién lo sabe? Depende de ustedes Tome tu nombre, Natalie ¿Qué canción de Corazón Serrano, Natalie? Sácame la vuelta, pero no me dejes Pero no me lastimes Sácame la vuelta, pero no me dejes Y te vas, llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes Y te vas, llévame contigo ¡Los aplausos, Natalie! ¡Oh! Parece que ya le están haciendo el contrato por ahí Esperamos, a ver, dame el micrófono ¿Quién fue la segunda? ¿Tú? ¿El nombre? ¡Victoria! ¿Qué canción de Corazón Serrano, Victoria? La misma canción, ¿ok? ¿Qué por acá ven? Señoras y señores, mira Haz lo que ella no hace Por ejemplo, ella no bailó Comprovecha en bailar, ¿ok? Cánate al público Canta y baila Victoria cantando la misma canción A la una, a las dos y a las tres Adelante, Victoria Miénteme, engañame Pero no me lastimes Miénteme, engañame Pero no me lastimes Sácame la vuelta, pero no me dejes Y te vas, llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes Y te vas, llévame contigo ¡Aplausos para la victoria! Lo hizo muy bien, ¿ah? Victoria Turno para nuestra última participante Al menos eso esperamos Al menos que haya una retadora Así que, tu nombre Mireia ¿Qué canción de Corazón Serrano? Fue mi culpa, maestro Mireia, más adelante A la una, a las dos y a las tres Adelante, Mireia Ya no llores, mi amor Te lo juro, por favor Ya no llores, mi amor La luna, mi amor Reconozco que me estoy No lo niego, yo lo sé Reconozco que fallé No lo sé Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa al final Nuestro amor Está triste Fue mi culpa al final Como en el final Nuestro amor Como en el final Nuestro amor ¡Aplausos para ella! ¿Habrá alguna retadora, sí o no? O retador Vamos a darle oportunidad a un varón Una retadora O un retador Alguien que diga Yo lo hago mejor que él ¿Quién? Por ese lado A ver ¿Eh? Papá, no tengas vergüenza Ven por acá ¿Por qué te chupas? Si canta o no canta Si canta ¿Sí? Ven, ven, mi hermano Ven No sé Corazón Cerrado Tiene infinidad de canciones Eh ¿Cuál son?